Hola, buena tarde, noche, día, no sé que sea para ti si estás viendo ahorita este video pero ya tenía rato pensando en cómo realizarlo y dije vamos a hacerlo la situación es cómo influyeron las personas que aún siguen en su gran mayoría frecuentando en los juegos, en los entrenamientos, en la calle o en cualquier otra cancha donde me los llegue a encontrar si tú, si apareces más de dos o tres veces en estas fotos o en este video quiero que entiendas algo, he aprendido de ti buenas y malas cosas, pero más buenas por algo me crucé en tu vida y si a lo mejor en ocasiones hemos tenido discusiones o a lo mejor ya no te hablo de corazón gracias, gracias por esa oportunidad y gracias por esa paciencia porque sé que en ocasiones soy una persona muy difícil pero no te guardo rencor a nadie le guardo rencor y este deporte que es tan hermoso que llegó en mi vida en el momento que más se podría decir que lo necesitaba pues te doy bendiciones a Dios porque si no fuera por el ejercicio si no fuera por el deporte, por el básquetbol no tuviera una familia como la tengo ahorita no tuviera las buenas amistades que tengo y no hubiera conocido varias partes más que nada por la situación económica que vivía en ese entonces con mi familia una madre soltera con tres hijos entonces difícil que me diera para viajar entonces van a correr las siguientes imágenes y si en algún momento te llego a ver nuevamente en la cancha si apareces una o dos veces en las imágenes te voy a estrechar la mano y éxito y nos vemos en las canchas o en los entrenamientos bendiciones y mucho éxito espero que lo disfruten es un proyecto que vamos a tratar de impulsarlo pero necesito el apoyo de ustedes y que lo compartan y denle like y suscríbanse en algún momento voy a tener que caerles o les va a tocar alguna entrevista así es que a prepararnos y empezarle con Tokio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!